Hoy vamos a hablar de todo ¿Has traído ropa interior? ¿Por qué esa calzón quitado? ¡Ay, ay, ay, qué miedo! Llegabas al programa sin saber qué miércoles íbamos a hacer Estabas en la cumbre con Lima Limón Y de pronto Carlos renuncia Y yo intenté agarrarle la mano para que se quede ¿Cómo pudimos tener a Ollantumala? Y tener una bruja al frente que le decía Tú en estas elecciones no vas a ganar Oye, él no es Eric ¡No! ¡Eric! Ha sido el único reality Que ha escondido los verdaderos romances para no hacer roche Yo recuerdo que estaba bien Creo que había tomado algún cóctel Creo que fueron dos O fueron tres ¿Cuándo te ibas a imaginar que tu Carlos Vinches iba a tomar pastillas para la presión? Y los pañales, cada cuadra parar a cambiar ¡Qué rico! ¡Dios mío! Levantarse tempranito de madrugada Sobrinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les comento que hoy día arranca tu primer capítulo Del programa que te va a encantar y te vas a enganchar ¡Dejalo! Nuestra primera invitada, ¿saben quién es? Ella es una flaca Alta, larga, parece una jirafa Mi amiga, mi causa, mi chochera, mi yunta ¿Sabes cuál es lo más rico de todo? Que nos sabemos todas nuestras cochinadas Y aquí, en este carrito Nos vamos a encontrar absolutamente todo Hoy ¡Dejalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amiguita! ¡Gracias! Ahí está ¿Qué sucedió? ¿Sólo, blablabla? Pero está lindo Depende de los labios ¡Ay, mira! Todo depende de los labios Con un cuerpazo la veo ¿Cómo que no? Este es para ti con mucho cariño Solo no vas a estar ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hace, cachai, en mi cabrilla? ¿Me pasas tus auspiciadores? ¿Y los zapatillos? Linda, ¿te gustan? Me encantan Son detallitos de la vida ¿Te los paso? Me encantan ¡Ay, Dios mío, Laurita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, carlota! ¡Qué muy torpita! Ya en la mesa, preparadito todo ¿Qué tal? ¿Te gustó, no te gustó? ¡Qué lindo! Sí, me encantó ¡Es tu cumpleaños! ¡Oye, qué sorpresa! ¡Ah, los pesijitos! ¡Y somos nosotros! Que pases por acá Que me sorprendas en mi cumpleaños Y me lleves a mi chamba ¿Y tú cumple? Sí No sé si cuantos años cumples ya ¿49? ¿49? Sí, ¿qué tal? ¿Tú sabes que a veces? Mira, justo estos días, ¿no? Te entra como nostalgia Pues, ¿no? Las mujeres que obviamente Siempre queremos estar bien Decimos ¡49! O sea, ya estás entrando A la base 5 ahorita Tú ya has pasado por esto Ya, yo tengo 5-5 Claro ¿Dónde te voy a llevar? Por acá Vamos Ah, vamos al spa El spa está en el Iberstar En Miraflores En Miraflores Y bueno, hoy día es un día de servicio Y atendemos de lunes a domingo No hay feriados No hay navidad No hay cumpleaños Ah, no te importa la vida ¿Tú quieres chambear nomás? Bien Oye, pero te voy a llevar hasta allá Pero ahorita Mínimo, o sea Mira, mira, mira Mira la gasolina Ah, su Está en rojo No te pases, pues, Carlota Tremendo carrazo Con estas camarazas, ¿no? Hasta dron tienes Gat tiene los mejores carros ¿No estás siguiendo, no? ¿Cómo que no los helicópteros? Los helicópteros Oye, te das cuenta Que estos carritos de Gat Son pero En veces son económicos, ¿no? Son económicos Por todo lado En pocos carros Entran mis piernas largas Ya ves En Gat En Gat tenemos esa ventaja Ah, genial Para todos los grandes, chicos Mediante estatura A ver si me mandas un carrito, pues, ¿no? Gat, ya escucharon, ¿no? ¿Cómo te inicias tú en tele, Laurita? Ah, ya, me asusté No, no, tus inicios no Como, no, ese después Porque yo Bueno, además Ya no recuerdo Ya no recuerdo No creo que ya Ni si inicias en televisión En tele En televisión Yo empecé En el programa de Raúl Romero Pues, ¿no? Este Era R con R Y luego pasó a ser A vacilar Ya Y este En los primeros años Era como que R con R es el programa Que las jodían a todas Claro, ¿eh? Nos preguntamos todos Es que cada día Vienes con un pelo Más bonito y diferente Algunos hasta creen Que eres calva R con R estaba Cati Caballero Pati Wong Gerardín Salmón Y yo Éramos las modelos de Raúl ¿No? Un programa exitoso Rico, rico Era ese programa Rico Lindo Chúbalo, chúbalo Pero una consulta ¿Han pasado cuántos años? Mira, Valentino tiene 20 Yo era modelo 3 años o 4 antes 24, 25 Vamos a cumplir ¿Y tú te conversas con ella Con Cati? Con la China Wong Casi todos los días Casi todos los días Hablamos con Cati Muy seguido Cati era la más feita de todas La más feita La más feita Parecía Blancañeve Bújela, bújela Bújela, bújela Chantadita, chantadita Sí, además la tapamos Para que no salga pobrecita No saben lo hermosa Que se van a morir Y con Raúl En todo caso Trabajan con Raúl Romero Que alguien te diga Eso era Sí, sí, sí O sea, ¿dónde firma, no? Claro Oigan a mí ¿Ah? Ganaban a mí ¿Las modelos? Sí Sí, yo creo que Lo que pasa es que son otros tiempos No puedo hacer una comparación Pero ganaba tres veces más De lo que ganaba En el trabajo que yo hacía en ese momento Que era asistente administrativa En una universidad Y no es que esté mal pagada En la universidad Estaba bien pagada Pero te estoy dando una comparación De cuánto más la tele me daba Claro ¿No? O sea, la televisión Y te daba publicidad y fama Exacto O sea, yo ganaba bien en la universidad Y tenía mi 100% de descuento Y estudiaba gratis Entonces Compensaba tener un buen trabajo Pero en tele era como tres veces más ¿No? Esa comparación te hago, ¿no? Claro Pero además Éramos las modelos de Raúl Claro Los modelos de Raúl Era como que Te pagaban el triple En algún evento ¿No? Entonces Hacíamos un evento Y nos pagaban más, pues A la semana Como el monito ese Del sticker que cuenta O como el mío Mega para el pueblo Ah, como el tuyo Mega para el pueblo Así, así a la semana Imagínate pues ahora Que una marca amiga Parate Y a la semana Te vayas tanto ¿Qué? Me va a llamar para pararme Al lado de una marca, Carlos No, además te para No sé Veinte minutos Y ya te toman los riñones Exacto Hoy vamos a hablar de todo De todo Yo también puedo hablar de ti, ¿no? Eh, no Las cositas No, no, el entrevistador soy yo Ah Tú no puedes decir nada de mí Vamos a ver Pero Laura, pasaste de un programa De soltura De un programa divertido A un programa propio Imagínate, ¿no? O sea Y tenía Y tenía Tenía veintinueve años Era joven, sí Era joven, ¿no? ¿Cómo que no? Joven Porque yo vio veintinueve Y era como enfrentarme A seguir una pauta O hablarle al público Era diferente, ¿ah? Que ser joven Millones de millones de personas Exacto Es en serio Que uno no toma conciencia Siempre lo vi como un reto Como que Tengo que prepararme Tengo que estar atenta A las indicaciones Tú sabes como yo era Sí, claro Súper chancona, ¿no? Pero imagínate la magnitud ¿No? Y la responsabilidad ¿Qué sentiste, Laura? ¿Aceptaste? Ya Obviamente Ya había nacido Valentino Tenía diez meses Cuando me hacen la propuesta Y lo que te decía Hace un tiempo El ser mamá Hace que tú digas Sí A todo Me mando Voy Yo puedo hacerlo La hago De repente Si no hubiera sido mamá Hasta hubiera tenido Ese temor de pararme ¿No? Y enfrentarme A un reto No, pero mira Con nada Lo hago Exacto Exacto Es que es verdad Yo siento que mucho Tiene que ver el nacimiento De mi hijo Para yo aceptar un reto Tú eres inteligente Chancona Como me lo acabas de decir Sí, chancona Y eso, señores Eso es real Es antipatiquísima Antipatiquísima Muy chancona Yo soy más relajado En ese caso Pero yo improviso mucho Claro Es que yo improviso mucho Y tú lo sabes Claro Es bueno porque yo soy como O sea, yo tengo que saber Mis activaciones Sí, sí, sí Yo tengo que saber Cuánto tiempo tengo Para cada bloque Quién viene mi invitado Estoy leyendo Pero tener también La contraparte ayuda A que salga mi sentido El humor Sí ¿No? El relajarme Porque Ya aprendiste mucho Dentro de lo que uno Tiene como pauta El vivo Hace que tú tengas Que fluir Y tengas que Improvisar El vivo Y los invitados Cuando no llegan a tiempo Exacto ¿Qué sentiste tú? Esto es una pregunta suelta Entre los dos ¿Qué sentiste tú Cuando en el momento En que estabas En la cumbre Con Lima Limón Todo bonito Y de pronto Carlos renuncia Con todo el respeto Que tú tienes Laura Lo estás haciendo muy bien Y lo vas a seguir Haciendo muy bien Yo prácticamente Renuncio Al programa Lima Limón En vivo Ese día Tú sabes que Como siempre Pasamos Conversamos Antes de salir al aire Y Carlos Tenía tres secuencias Y yo tres secuencias ¿No? Y de pronto Yo pensaba Que todo iba a fluir Como se había Marcado Y al inicio del programa Estamos empezando El saludo Y recuerdo que En el público Nuestra misma producción Ponía cartelitos De aplauso Que te ponen Aplauso Silencio Aplauso Silencio Pero yo creo que Más que No era una manipulación Es como Para que todos Estemos Como acorde Para poder escuchar El invitado Es como que aplauso Ahora como Para ¿No? Un ratito Exacto Entonces Yo no sé Si él mal interpretó Eso Pero al aire Él dice Mira yo tengo algo De decir Yo llego hasta aquí No más Porque esto Y cruza Y agarra el cartel De aplausos Y lo enseña Y dice Esto a mí no me gusta Entonces yo O sea Me iba Mientras que se me abrieran En los ojos Me iba deshidratando Sudando Y decía Y las pestañas saliéndose Horrible O sea Era como Me asusté Pero también Imagínate Era muy chica ¿No? Sin mucha experiencia De manejo ¿No? Te asustas Entonces yo me iba asustando De ceder Mi cara Y yo decía Dios mío ¿Qué hago? Y él Sí Porque yo renuncio Hasta hoy día No más Me voy Y yo intenté Agarrarle la mano Para que se quede Como decir No Carlos Y me hizo así Y se fue Pero del momento No su cola era del momento No por mí Era como que Tengo algo decidido Eso yo lo entiendo Mi reacción fue Tengo que hacer Las secuencias Que le toca Claro En ese momento Se me acabó Bien profesional Se me acabó Los nervios Se terminaron La vergüenza Y dije Rápido O sea Tengo que correr Hacer la activación Tengo que correr A la entrevista Tengo que ir al mueble Mira Simplemente Pensé en tu trabajo Sí Bien hecho Tengo que cubrir Dos horas de programa Sola Con cosas O secuencias Que yo no sabía Que iba a ser Pero estabas en vivo Y ahí Estaba en vivo Tenías que entenderlo Exacto Y ahí tenía que correr De baja de clave Agarrar la gaseosa Y ir corriendo Para el otro lado Y habían hartos auspiciadores Y había cola De auspiciadores Es un huevo Es un huevo Entonces No Es que un programa exitoso Ahora Uno de tus grandes rochas Que ya pasó en televisión No en mi palimón En televisión Es que si lo digo Lo van a buscar en Google Y lo van a sacar Eso es lo que queremos No No A ver Un rocha Que ya tenía en tela Yo te voy a decir Pero no te voy a decir Con qué artista Porque si no lo buscan ahorita Y lo sacan Y me van a ver Que sea como muñequita Entonces yo Experimenté con la diseñadora Que fusione Dos tipos de tela Y efectivamente Me quedó un traje durito Ya Bonito Como muñequita de Barbie ¿En qué programa? Limón Limón pues Para investigarlo Para meterlo No va a ser Mande que mande No puede Pero empecé Que era en Raúl O en otro programa Era ya cuando conductora Ya Exacto Entonces yo tenía Un artista invitado Ok Del extranjero Escúchame Me senté a la entrevista Terminó la entrevista Nos paramos para despedir Y el vestidito almidonado Paradito arriba Nunca bajó ¡No! Ay Dios mío Laurita Estoy bajando por estas calles Y me estoy acordando De algunas trancas acá ¿Todavía te acuerdas? No me acuerdo Tu mayor tranca Tu mayor tranca La más brava Que te acuerdas Así que ya Con vómito Con todo Sí Tuve una Pero ¿Sabes qué? Yo creo que fue porque Recién empezaba No seguro De chivola Claro A tomar Y yo me acuerdo Que fue con una amiga Un chico que estábamos saliendo Y un amigo ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Te acuerdas? 23 Ah chivola Sí, 23 Y me acuerdo que fuimos Este Creo que a bailar No recuerdo el lugar Yo creo que había tomado Algún cóctel dulce Carlos Creo que fueron dos Cuando he salido A la calle Creo que fueron tres No me vas a decirlo No O fueron tres O fueron tres No hay una canción O fueron tres Esa es la clásica Es la clásica Entonces yo recuerdo Que estaba bien Yo tomé un poquito Baile Cuando salgo a la calle Es que eso de que te da el aire No te da el aire La cosa es que yo iba Me llevaban a mi casa Y yo le decía Por favor en la esquina Paren Parábamos en la esquina Yo abría la puertita Y Cerrado Y seguíamos Diez cuadritas más Paren, paren Por favor Escúchame ¿No le valoraste el carro al pata? No, no Ah ya O sea sacaba En la cabeza Yo creo Carlos Que fue No tomé mucho Eran las primeras veces Que tomaba Es desconocimiento No sé Poca costumbre Claro También puedes O trago barato También 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 Chicos ya lo saben Pueden poner ahí Trago barato Pongan ahí O trago barato Ustedes Todas las que te quiten Ponen también Sus mejores trancas Sus peores trancas Trago barato O trago caro Sí Pero a veces no importa el trago También es el momento De pronto tú no estás con ganas de tomar Y te cae mal Ah y por si acaso Ahorita si ya nos ve como de 15 Con estas cámaras De Sintex Se nos ve mucho más chulo Ay ya Qué bueno Mírate Mírate Bueno también nos hemos cuidado Estas son las DJI Uy tú has visto las cámaras DJI Estas son Estas son Ah con razón Son espectaculares Acá gente Lo buscan en Instagram Ya lo saben Lo vamos a poner acá Lo ponemos acá Claro Lo ponemos acá Para que entren Lo busquen Ahí chequen ustedes Chibolos Ya está Y ya saben Sabes que ahora ya me hemos organizado Claro Te veo moderno Tiktoker Ahora soy tiktoker también Sí Ya le metí Le metí Es más para que la gente se vacile Cinco cosas que no me gustan de Tikt Tú dime todo lo que quieras Ay Dios Sí Ya te agarré si o no Esa es la tendencia hoy en día Cosas que no me gustan de Tiktok Yo arranco Ya ya tú mejor Ay tú tienes un montón Que llego tarde que me arreglo el pelo Que me maquillo Ya te la digo por ti Solito te regalaste Ya Ajá Es ping ponga por ser Ya Es ping ponga Cinco cosas que no me gustan de Tiktok Primera Eres demasiado Demasiado Antipática con la perfección Ya Ya eso me Te lo juro Me caías mal Yo decía Puta mal Pero ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a la improvisación Claro Entonces yo O sea Tengo un guión Porque yo también soy actor Y leo guiones Pero me gusta mucho improvisar Entonces yo decía ¿Pero por qué carajo? Si tenemos que improvisar Ah mira Qué casualidad La primera cosa que no me gusta de mí Tiene que ver casi casi con eso Chucha Ya Lánzate Lánzate Ya Lánzate con todo Lo que no me gusta de ti Número uno Número uno Es que a veces llegabas al programa Sin saber qué miércoles íbamos a hacer O sea No te digo que seas perfeccionista Pero Pero Al menos Al menos Entérate que va a venir José José el programa Hoy día O sea Al menos para que Puedas decir Ya está Ya está Eso Cinco cosas que no me gustan de ti Número dos Ya me tenías cojudo Ya Estoy bien No tengo un pelo parado Se me ve bonita O mi labio está muy grande Tremenda boca ¿Qué quieres que te diga? Que tu labio estaba chico Lo quiero tanto Que no tengo cosas que no me gusten Que no te agraden La canción Listo señores No hay nada más que decirnos Así que ya lo saben Hasta la próxima Fuera O sea Estábamos hablando hace poco Del 50 mil Estos auspiciadores Que tenías Oye Era increíble No era solo yo O sea Como imagen Tenía varios Pero en sí El programa No claro Me refiero al programa En general Teníamos cola de auspicia ¿Qué programa de auspiciadores? ¿Qué programa que nosotros Hacíamos contrato Tres meses por cada cliente? Supongamos que hablamos De una leche Teníamos la leche Que empieza con G No es Ya, claro Pero todo el mundo ya sabe Pero la leche Pero la leche que empieza con I Estaba en la cola Para entrar Apenas termine el contrato De esa leche Y si llegaba Si no el próximo año Es que es verdad Entonces se renovaba Porque las marcas querían seguir Entonces Te imaginas Tenía un programa Donde tenga cola de auspiciador Pero era por el programa Obviamente Porque el programa Tenía un rating Claro Tenía un rating bueno Había una buena idea Creativa Oye Y la de los Por ejemplo En los pañales Cuando En verdad En serio Fuera de todas las normas Parecía que tú usabas los pañales Yo O sea tú Cuando venía el pañal Parecía que tú lo utilizabas Claro Hablaba de su doble absorción Exactamente Es que era una magia Y la protección A los bebés La suavidad Exacto A la piel El contacto Y tú y tu hijo Estaba de bebito Y usaba pañales Claro Usaba pañales Ahora que ya no Por ejemplo Que ya no hay esto Ya no hay niños Porque ya están grandes Nos preparamos Para los pañales plenitud Bueno Vamos a usar pañales No te quería decir nada Es más Nacemos usando pañales Y morimos O envejecemos O envejecemos Así que Pero son más grandes Ahora Pero te quiero comentar Algo que No te vas a asustar ¿Qué? ¿Ya? Tengo mi pañal Ahorita tengo mi pañal Yo creo que tú ya te estás riendo Muy fuerte Y la incontinencia Ya Para si quieres Y cambia Ese eres tú Acuérdate que Acuérdate cuando te hacía reír Se te cerra tu pichita No mientas Que la gente lo sepa No, pero es verdad Que sí me reía tanto Que lloraba Me has ofendido Es más Y me ha dado ganas De ir al baño De verdad En serio Yo todavía aguanto 20 cuadras más ¿Sí? Además tú ya no usas pañales Ahí nos turnamos Ahí nos turnamos Voy a aclarar al bañito rapidito Y regresa Ya, al toque Esperamos un redito No, al toque, al toque Y ahí te dejo en la flor Al baño y se va Al segundo árbol Apura Ay Dios mío La vida es una sola Hay que saberla vivir Ay no Te puedo creer ¿Qué haces? Ay Dios mío Ay me voy hasta el piso Guancayo Oye, pero Carlitos ¿Qué? ¿El biches? Carlitos se ha ido A hacer pichirrú No me interesa hijita ¿Esto es su carro? Sí Lo manejo yo Hijita Él no conoce tu vida Tu vida la conozco yo Yo soy la que te conozco Ay Dios De a colores Mi Laurita Mi reina preciosa ¿Cómo está? Y tú lo has dicho Conozco tu vida de a colores De a colores Oye, pero te van a denunciar ¿Por qué hijita? Porque vas a estar al volante Si no tiene brevete No tiene brevete Yo no conozco Se merecen algunos que conozco Por favor hijita Ese ha sido Choro Laurita Por el amor de Dios No está Por si acaso voy agarradita No, no, no Tranquila hijita Yo manejo bien Loca es mi vida Y además tú debes tener mucha experiencia ¿No? Manejando En curvas No, en perder chacales Tiene toda la razón Claro, era como que En la esquina los pierdo ¿Y eso sabes de quién lo aprendí? De ti Ay Dios mío Laurita Ay la gente que va a pensar Que como que Que como que Que como que Que como que O sea todos ellos El chibuelo también ha sido brava hija Todos hemos sido bravos alguna vez en nuestra vida Como que no Ay Dios mío hijita Te veo bien ¿Ah? Siempre Te veo trabajando no has parado tú Hijita Las épocas Que hemos vivido nosotros Ay Dios mío Bienvenida a la No, Lima Limón Para empezar Lima Limón Un programa divertido Temporadas increíbles Acá hijita Tú y yo Lo vamos a contar Todo La gente se ve La primera vez No, me llamaron Hacían casting en vivo ¿Te acuerdas? Buscando el limón Buscando el limón Lima y limón Faltaba el limón Ya listo El otro limón se vea partido Y me quedé contigo No, pero además funcionó Porque subimos siete años Bien, tanto Además yo creo que es el resultado De toda una producción ¿Tanto tiempo te aguanté? No es al revés ¿No? Siete años hemos trabajado juntos Sin parar Sin parar Juntos Oye, muy pocas veces Hemos faltado al trabajo ¿No? No, nunca Yo creo que falté solamente Quince días cuando vi a luz No, eso fue porque ¡Ay! Dios mío Acaba de decir algo De mi hija Acaba de decir algo tan lindo Me acuerdo cuando Basiliqui nació en el programa Basiliqui, claro Y yo me acuerdo Que vi a luz Me dieron quince días Porque tuve A mi bebé por cesárea Claro Y me empezaron a visitar Pues las productoras ¿No? Y decías Qué lindas ¿No? Y de pronto me dicen Ya Mamita ¿Cuándo vuelves? Me dejo los puntos Mamita Pero también Amorate Pero todavía Estaban cerrando A mi bebé Y me acuerdo que Yo creo que En los quince días Empecé a trabajar otra vez Sí, sí Fueron los únicos quince días Que falten siete años Pero claro Es que nunca hace falta El trabajo hija Y yo una vez Que estuve mal de la vista Y ahí tú Carlota Tú nunca ¿No? No, yo, yo Tú nunca has faltado Yo no falto nunca A mi trabajo hijita Yo con fiebre Mariada Borracha voy Yo creo que estás vacunado Contra todo ¿No? No, es que Hay que ir al trabajo Hijita Por favor Claro Nunca dejen de ir a trabajar Que es lo más importante Jamás Quieren su chamba ¿Cómo hacemos? Sí, sí Oye, los invitados que teníamos Uy, una locura Internacionales A nivel mundial Bravo de bravo Han ido todos por el programa Sí, claro Oye, es que Lima Limón Era un programa que le gustaba A la ama de casa Las viejas Nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar Cuando Mariana Ramírez El día casi se muere Cuando yo dije Quiero saludar a todas las viejas Y casi les enfarto Y la barajé del toque Las viejas amistades Claro Y me acuerdo que teníamos Nuestro equipito Nuestro grupo de la witch Y de la watch Como en Raúl era Los de los pitucos Los del balcón Y los pitucos De un cierto No, eran los pitucos Del balcón Y el público Y entonces por eso Yo inventé lo de la witch Y la watch and wear Porque de la witch Eran los pitucos Claro Y de la watch and wear Los micios Uy, eso fue increíble Nosotros empezamos En la wear, ¿no? Claro, nosotros Empezamos en la watch and wear Y seguimos todavía, ¿eh? Sí, estamos medio micios, hija Pero la televisión está así ¿Por qué vamos a hacer? Hay que esperar nomás Hay que esperar su turno Hay dos tipos de invitados Que yo siempre digo ¿Cómo pudimos? ¿A quién? Por ejemplo Ay, Dios mío, me mataste ¿Cómo pudimos Sentar a Alan García? ¡Ay! No, eso fue Y Carlota decirle ¿Cuánto cansa? Y de mayor Y él postulando la presidencia Ya estaba, ya estaba listo ¿Cómo pudimos Tener a Ollantumala Sentado entre las dos? No me vas a acordar de eso, hijita Y tener una bruja al frente Que le decía Tú en estas elecciones No vas a ganar Exactamente O sea, tener a políticos Y decirle en su cara Todo lo que pensabas Y lo que sentí el pueblo Ahora, el otro grupo Que yo digo ¿Cómo pudimos? Es que mi sueño Siempre era Conocer a José José Por ejemplo Yo cuando estudiaba secretariado Ya Yo en taquigrafía Sacaba las letras de sus canciones ¿Te acuerdas del cassette? Que teníamos que Con tu lapicero Con tu lapicero Obvio, hijita Yo, tac, tac Avanzaba a retroceder No Para sacar mi letra En taquigrafía Ah, entonces eres bien vieja Entonces yo me seguía Todas las canciones De José José El triste Payaso Ay, no Dios mío Dicen Dicen que soy un payaso Que no tiene corazón Sí, creo Y va de fracaso en fracaso Ahí está Exacto Ay, Dios mío Qué antiguo Ya me olvidaste de la letra Es que son antiguas, hijita Pero son lindas Hermosas Se quedan en el corazón Yo no me acuerdo las canciones Pero me las sabía todas Bueno José José también estuvo en el programa Pues yo fui a entrevistarlo Ay, no José José Fue una experiencia Que yo no la podía creer Me llevó también A la parte donde guarda Sus trofeos Y tú lo entrevistaste A ver, déjame recordar Lo entrevistaste cuando Ya estaba ronquito ¿Todavía no estaba ronquito? Todavía Todavía estaba con los dos Él tenía a Sarita Su hijita de ocho años Ya ves Este, todavía estaba Bien Claro Entre comillas Porque él siempre tuvo Que tener cuidados especiales Sí, sí, sí Claro que sí Lo sabemos por qué Un tema, claro Un tema, este Que bueno No sabemos por qué Lo quería controlar Y no podía No podía, exactamente Oye ¿Él no es Eric? Sí Eric, verías ¡No! ¡Eric! ¡Elicito! ¡Y estamos grabando! ¡Mira qué lindo! ¡No, no! ¿Qué es pizza? Me dio el cumpleaños Y mi sobrina No, no, sube, sube Fáilame Pero me vas a llevar Hasta el callao Y vas a hacer pegar Oye, pero esa pizza Huele demasiado rica Creo que la com... Lo mejor que hay ahorita Papayons Sabores premium Buenísimos Ay, mira ese borde Mira el borde Mira el borde Ay, no Yo soy viejo Pía 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 Ya me acordé la pía Me acordé la pía Cuéntame, Alfredo Benavides Laurita Papayons Las mejores pizzas Ya eso ya lo sabe Todo el mundo entero Qué gusto Qué gusto verte una vez más Hijo mío Laurita ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Yo creo que esto es un presagio Yo creo que esto es un presagio ¿Por qué no? Yo creo que se puede armar algo ¿Por qué no? Porque, escúchame A donde yo vaya La gente me sigue identificando Con el mejor programa Que he tenido en la televisión Bienvenida a la tarde Romances En el programa hubieron muchos romances Mucha gente se enamoró Ah, sí? Yo no estaba enterada Te juro Hijita No seas mentirosa Porque tú estabas involucrada Dentro de todos los romances No ¿Cómo que no? Que el público entero lo sepa Te encantaba cuando se enamoraban Entre los chicos Ah, en vivo Que hablaban Pero realmente Creo que ha sido el único reality Que ha escondido Los verdaderos romances Para no hacer roches Dios mío Laura sabe lo que en realidad Pasaba detrás Y nunca se dijo Delante Ah, no, no Delante de cámara no Yo decía Ahí, en el programa Que cochineábamos Y eso A que no lo sé así Con detalles Pero me la solía Me la solía Claro, ¿no? Una Eric Una Eric ¿Te acuerdas? No, no, no Yo ya Tengo mi pareja No tiene nada que ver Que tengas pareja Son recuerdos Son recuerdos pasados ¿Te acuerdan chicos? La gente de esta guerra Nos miraban La gente de combate Claro Nos mandaban mensajes Y decían Chicos Bueno, nos estamos divirtiendo Es que nosotros éramos Como que una burla ¿No? De los programas De los realities Exacto Porque estaban Habían panzones O sea Me refiero a los dos Pelados No En los concursos No Y los juegos Que habían Nosotros eran Eran increíbles Eran divertidos Eran increíbles Todo el mundo Cuando me pregunta algo Sobre bienvenida y la tarde Le digo Esa era la hora De recreo De mi vida Claro De mi vida Y mucha gente Que ahorita tiene 25 años Por ejemplo Hasta 30 Me dicen Me acuerdo Bienvenida y la tarde Cuando había que divertido Cuando era chivolo Estaba en el colegio Cuando era chivo Es lo que yo te contaba ¿No? Bueno, le contaba Carlos Villices Estaba en el colegio La gente te dice Pero yo te he visto Hace años Alfredo Alfredo Se queda de niño De veantes ¿No? I love you I love you Taquefajera La canción ya era Extraordinaria Sí Bueno, ya la canción De la moza Ahí se cambia El programa Y se convierte En mi vida En la tarde La competencia Y de ahí Donde viene la competencia Se pone la brigada Y el pelotón Claro Oye Que la gente No se escriba Por si acaso Si eran de la brigada O del pelotón ¿Tú te acuerdas Que había una canción Que Más que canción Como una rima Que tú tenías De la brigada Yo inventaba Las canciones también Pero ¿Cuál era esa? Uy, ya Para acordarme A ver Algo de Solidaridad Ternura Y amor Solidaridad Uy, con eso Se picaba horrible Con eso El niño Alfredo Reventaba Reventaba Explotado Decía Lo único que esa habitación Decía Lo único que esa habitación Y él Solidaridad Ternura y amor Solidaridad Ternura y amor Brigada Brigada Pero además Tenía sus canciones Y querían seguir fregando Venía después La vaca La vaca Y vio a meterla al piso Paca, taca, traca, traca, traca Uy, no Era un chongo Todo eso Si me acuerdo Clarito Es que ¿sabes qué pasa? Que nos divertíamos mucho La pasábamos bien Pero sobre todo Los más bonitos de todos Eran los capitanes ¿Cuáles? Los capitanes que no competían Luisito Caicho Y Andy V Yo me acuerdo un día Cuando Luisito Caicho Lo arrastró al capitán A Andy V Lo arrastró Un día Nadie sabía Eso tú no te acuerdas ¿Tú te acuerdas? ¿O tú sí te debes acordar? Nadie sabía Que Andy V No sabía nadar Y le tocan a la piscina Y le tocan a la piscina Y le tocan a la piscina Y se me suena ¿Y él no avisó? No Le da vergüenza seguro Le da vergüenza Para mí que le da vergüenza Los dos de piscina Que nos ponían también Eran bravos Claro Eran difíciles No eran fáciles O sea La gente lo tomaba como broma Porque los capitanes Eran pues ¿no? Dos panzones Pero al final Ustedes sí competían Vamos a una vez Ahorita para el malecón ¿No Carlotita? ¿Cómo? Mi amor Acá tú mandas Claro Yo siempre doy mi vuelta No te olvides De los 20 soles La gasolina Por favor Vamos por acá Ya Llorita Llorita tú estás sola Sola No hay un galanga Una cucharada Deberías de tener Alguien a tu lado Porque no es que sea justo Y necesario Bueno Vamos a hacer una secuencia En el carro Que vamos a incluir Buscando mariachi 3, 2, 1 Ahora Tú que estás escuchándome Ya has pasado Por ciertas etapas De tu vida Que ya quieres algo serio Algo Responsable Algo Con calma Porque esto es con calma Escríbenos Escríbenos Por supuesto Escríbenos Me hace hablar así como Buscando Laurita Huarcaño Te va a responder Y te va a decir Vete a tu casa ¿Por qué terminó Bienvenida la tarde? Ahí está Laurita por favor Yo también tengo mi respuesta Pero tú responde primero La verdad es esta Yo le contaba a Carlota Que el programa Empezó de 3 a 5 De 3 y media A 5 y media De 4 a 6 De 4 a 7 Lindo Bonito Nos divertíamos Nos pagaban súper bien Calentábamos horario Era un programa exitoso ¿No? Que ha gustado muchísimo Mucha gente lo sigue viendo Hasta el día de hoy Pero había un tema Mi hija que ahora va a cumplir 17 años En ese momento tenía 5 años Sí, más o menos Cuando empezaba de los 5 hasta casi los 10 Yo no pude recogerla del colegio Ni siquiera Ni compartir alguna tarde de una matiné Una fiesta infantil Es más Salíamos ya de noche Mamita Claro Es verdad Estaríamos tarde Y la había durmiendo Entonces Dos años me demoré En tomar la decisión Porque sí me parecía injusto Para mi hija Que no comparta conmigo Como mamá Cosas tan cotidianas Y tan necesarias Para su formación Exacto Que es ver a tu mamá La salida del colegio No sé Y irte A tomarte un helado A conversar A escucharla Qué miedos tiene Qué temores Cómo se sienten en el cole Todo eso Conocer a la mamá De los compañeros Todo Claro Yo antes iba corriendo Al programa Y se me escapaba A una matiné Y las mamás hablaban Pues ¿Qué le vas a poner en la lonchera? ¿Y tú qué le vas a poner? Y yo decía Pero ¿Qué estaba hablando? ¿Qué hay lonchera? ¿Qué es la lonchera? Y yo decía No tengo tiempo para esto ¿No? Ya claro Algo así Pero después Cuando dejé de trabajar Yo estaba entusiasmada Por ponerme en mi buzo Hacer la lonchera Conversar con las señoras Pásame la manti ¿Y cómo vas a ser? O sea Y de verdad Que no me arrepiento Porque mi hija Empezó como a tener ¿No? Una súper autoestima Seguridad Personalidad Y Yo avisé Tres meses antes Más o menos Que termine una temporada Un año Y pensé que ustedes Se iban a seguir No, no, no Tú cuéntame ¿Por qué no siguió? Yo Yo O sea Yo dije Yo ya no voy más Yo Pero Yo dije en septiembre También dije Muchísimas gracias Hasta acá nomás Yo me di cuenta Que ya no querían No, es que yo me di cuenta Que ya no querían hacer nada Con el programa Porque ya estaban aburridos ¿Por qué? No te creo No querían No, creo que también Había un tema ahí Con la inversión Para el programa No, ya nos querían chotear Esa es la verdad Hay que ser sinceros Hay que ser sinceros No creo Yo creo que ahí Esa idea de Bienvenida a la Tarde Fue con la administración Anterior De Baruch Ipsher Pero luego Entró otra Otra empresa Compran el canal Otra empresa Y ya manejan Otros contenidos Otras personas Entonces ¿Se puede decir Que Bienvenida a la Tarde No fue idea De los nuevos No, es verdad Claro Los dueños en ese momento Y que no está mal Porque Ellos ven su Uno Cada uno ve pues Lo que quiere hacer Sí, que no está mal No, para mí tampoco Es que era difícil Pero ¿Sabes qué bonito Es sentir Después de Ocho años De dejar de hacer televisión Que la gente Te diga Los extraño Cómo me reía Con el programa tan sano Los queremos Vuelvan ¿A quién le dicen En televisión vuelve? ¿No? Eso es Es bien difícil Es una gratificación Tan bonita ¿No? Y eso Wow Yo lo he sentido muchísimo En estos años ¿No? Claro No estando en televisión Claro Estando en televisión Es inmediato Porque estás al aire Y la gente Tiene un cariño Y ese reconocimiento Es muy bonito Bueno En resumen Qué lindo El cariño del público No hay otra salida Sí Bueno Acá los votos No, perdón Ya, espérate Se ha ido el viaje También dar las gracias A Carlitos Por este El televisor ese Que le regaló A mi mamá Castorito lo tiene Y baja por el otro lado No, no, no vayamos Te vas a chocar por ahí Oye, este chiquito ¿Sabes una cosa, Laurita? Este chiquito está tan churro Que yo me voy con él Oye, no Tú te vas al hotel ¿Qué te pasa? ¿Qué hotel, hijita? Que te lleve otro ¡Carlota! Estás loca tú, hijita Oye, ¿qué? ¿Qué? Bueno Ay, Dios mío Oye ¿Qué iba a pensar, no? Viejitas Paseando por el parque ¿Cómo viejitas? No, ahora estamos recordando aquellos tiempos Pero ahorita los años pasan La realidad también, ¿no es cierto? Oye, yo estoy más que feliz De primero haberte visto Después de mucho tiempo De haber sido tu compañero Durante tantos años Desde el año 2005 Estamos en el año 2023 Y todavía seguimos viéndonos Ya tuvimos un lima-limón tú y yo Sí Ya tuvimos un bienvenida a la tarde ¿Qué nombre le pondrías tú Un programa de los dos? Oye, ¿saben qué? Justo me mataste Me mataste ¿Cómo así? O sea, ya con estos Carcachas Carcachas Achaques de la vida Ya con esta experiencia ¿Cuándo te ibas a imaginar Que tu Carlos Vinches Iba a tomar pastilla Para la presión? Imagina Y los pañales que tenemos En el carro Para cada media hora Cada cuadra Parar a caminar O sea, ya con toda esta No nos hemos traicionado nunca No, jamás lo haríamos tampoco ¿Cómo se llamaría Un programa que hay mucha? ¿Sabes qué? Siempre tuve ganas De contar cosas Que me han pasado en la vida Y siempre dije Voy a tener un programa Y voy a contar Cuando me estafó Fulano Cuando me fregó Sultana Me pasó por buena gente Y me cuenta el rollo No, le ponemos bonito Porque a mí también me ha pasado Un poquito A mí me ha pasado algo parecido Porque también he precedido Más de vuelta Ya, ya sé Un hombre, listo Con esto nos despedimos ¿Ya está lista? Mira la cámara Depende si te lo pruebo No, sí, listo Va así Los cojudos La señora se cague de risa Hay un libro Los cojudos de Sofocleto Usted lo puede leer ¿Ya ves? Que dice Que la cojudez Se contagia por un apretón de manos ¿De verdad? Chau, cuídate Oye, carrito ¿No me vas a llevar Al hotel a trabajar? No, pero yo me tengo Que ir a mi casa No, lo que pasa Que ya, o sea Para 20 de loco Queda de gasolina Queda un ciber ¿Ya? Tú se lleva a mi casa otra vez ¿Qué voy a hacer? Mi hija me está esperando Ya vamos Pero Laura ¡Avanza! Toda la día soy igual Sí, sí Oye, ¿estás viendo La casa de los famosos México? No O sea, me he pegado tanto Con Wendy Y Nicola Porchela Está muy bien Ahora sí Ico ¡A la viscato! Sobrinos Miren Papá John tiene esto Y mucho más para todos ustedes Sobre todo esta La más rica Oldamits Compruebenlo ¿Quieres un diablito Y ya un angelito? No, acá del ángel Es el diablo ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde? Acá, desgraciado A tu lado Tiene que estar A tu lado Le voy a dar tastas ¡Já, desgraciado! ¡Ah!